Al pie de la letra. El tribunal es alto, final y sin fronteras. Sensible a las variaciones del azar como la nube o como el fuego, registra cada trazo que se inscribe sobre los territorios insomnes del destino. De un margen de la noche otro confín, del permiso a la culpa, dibujo con mi propia trayectoria la escritura fatal, el ciego testimonio. Retrocesos y avances, inmersiones y vuelos, suspensos y caídas, componen ese texto cuya hilación se anuda y desanuda con las vacilaciones, se disimula, con la cautela del desvío y del pie sobre el vidrio, se interrumpe y se pierde con cada sobresalto en sueños del cochero. ¿Y cuál será el sentido total, el que se escurre como la bestia de la trampa y se oculta a morir entre oscuras malezas dejándome la piel, o huye sin detenerse por los blancos de las encrucijadas, laberinto hacia adentro? Delación o alegato, no alcanzo a interpretar las intenciones del esquivo mensaje. Difícil la lectura desde aquí, donde violo la ley y soy el instrumento, donde acierto y errores se propagan como una ondulación, un vicio del lenguaje o las disciplinadas maniobras de una peste, y cambian el color de todo mi prontuario en adelante y hacia atrás. Pero hay alguien a quien no logra despistar la ignorancia, a alguien que lee aún bajo las tachaduras y los desmembramientos de mi carigrafía, mientras se filtra el sol o centella el mar entre dos líneas. Impresa está con sangre mi confesión, sellada con ceniza.